¿Cómo ha dicho Carlos Matáis, el primer ponente de todos, el debate sobre las tecnologías asociadas al análisis masivo de los datos y la inteligencia artificial requiere justamente una inteligencia colectiva. Primero, para llevar a cabo una concienciación con toda una serie de actores muy distintos, de diferentes niveles territoriales, distintos sectores estratégicos y también de diferentes experiencias y trayectorias de vida personales y profesionales. Y en segundo lugar, sobre todo, para pasar de una concienciación a una acción mediante políticas públicas concretas. Porque sin duda la inteligencia artificial ya venía de antes, pero con la pandemia actual lo que ha hecho ha sido acelerar las tendencias de la digitalización y de los efectos de la digitalización sobre la sociedad. ¿Qué ocurre? Si nosotros somos capaces, mediante la inteligencia artificial, de forma preventiva y teniendo en cuenta todos estos puntos éticos y de derecho, como han comentado algunos compañeros y compañeras, podemos pasar de políticas públicas reactivas a políticas públicas y mecanismos anticipativos. Todo esto nos ayudaría en varios sentidos. En primer lugar, desde una perspectiva de derechos humanos. No solamente en la configuración de esos nuevos derechos humanos en los que tenemos que trabajar porque están apareciendo, porque se necesitan a causa de esta digitalización, pero también el impacto de los datos en los derechos humanos. Ya no solamente a nivel global, desde un nivel macro como puede ser de Naciones Unidas, sino también a nivel micro a nivel de las ciudades. Por ejemplo, los espacios excluidos de ciertas ciudades, los barrios que sufren cierta discriminación y todos los efectos que los propios algoritmos pueden tener en las ciudades. Por ejemplo, mediante el manejo de datos y quizás la sobreconsideración de ciertas zonas porque hay ciertos sesgos. En segundo lugar, un aspecto muy importante es qué plataforma vamos a utilizar para gestionar este uso de datos en las ciudades. En primer lugar, ya muchos compañeros han planteado la perspectiva multistakeholder, es decir, la perspectiva de muchos actores, de muchos sectores y niveles y experiencias. Y para ello, el rol de la colaboración público-privada ha sido un tema del que se ha hablado mucho en esta sesión. Y para ello hay un apunte muy interesante, que es el de la transparencia de las administraciones públicas. No solamente que exista esta cláusula de transparencia, sino que realmente se pueda aplicar con un fin específico para casos particulares. Y además, además de todo ello, hay un segundo aspecto muy importante que es el nivel societario, es decir, que las personas tengamos conocimiento, disponibilidad y accesibilidad al uso de estos datos y a ser conscientes de cómo se está utilizando. Porque esto afecta a nuestras ciudades, a la gestión del tráfico, a la gestión de las emergencias, por ejemplo, una ambulancia, cómo puede optimizar su trayecto de un lugar a otro mediante inteligencia artificial para los semáforos. Es decir, hay muchas cuestiones concretas por las cuales actores de diferentes entornos deben trabajar conjuntamente. Y es por ello que los datos abren la posibilidad de desarrollar las smart cities, ¿no? Pero la clave no es que sean solamente smart cities, la clave es que también sean safe cities. Es decir, que los principios de redistribución, que ya conocemos actualmente, se sigan cumpliendo, que aquellos nuevos principios, riesgos y dilemas que van a venir se puedan encajar mediante el delegado de protección de datos de una empresa privada, la persona encargada de transparencia en el sector público, desde la academia, desde el tercer sector y toda una serie de entornos. Para ello, como ya comentamos el día después, en sesiones anteriores, las ciudades han cobrado más importancia que nunca. Y por ello, democratizar la tecnología también es democratizar las ciudades y democratizar las nuevas formas de colaboración y de espacios participativos, porque como sabemos, los datos no entienden de fronteras. Y los datos tampoco entienden de cuerpos, ¿no? Como decía Harari, la tecnología está fuera de la piel, pero también dentro de la piel. Y es por ello que necesitamos tres principios básicos que se han comentado en esta sesión. En primer lugar, que los datos, y en específico la inteligencia artificial, se ha tratado de una forma lícita, legal, también ética y finalmente robusta, en el plano técnico, pero también en la incidencia que puede tener en sus resultados. Y ya para terminar, intentar hacer una reflexión sobre todas estas acciones que necesitamos, es muy importante superar el principio que se llama del sonambulismo tecnológico, por el cual muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de cómo utilizamos la tecnología, de hasta qué medida cedemos nuestras libertades o cedemos nuestro día a día. Y en último lugar, intentar pasar a dar paso a unas tecnologías entrañables, es decir, que en vez de aceptar la obsolescencia programada, no utilicemos las tecnologías como un principio de usar y tirar, sino que todo lo contrario. Hagamos de las tecnologías algo nuestro, porque en tanto que están presentes, debemos utilizarlas de forma democrática y para ello se necesita reducir la brecha entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Y finalmente, como dijo Chetsu, me quedo con una frase muy interesante, que es que toda tecnología incorpora una ética y una política, que se necesita un pacto tecnosocial. Y yo más bien diría, sumándome a Chetsu, que lo que necesitamos es un nuevo contrato social, que lo hagamos por diseño, como estamos haciendo con las tecnologías, porque al final es lo que constituyen nuestras democracias y es lo que constituyen nuestros derechos individuales.